Échate pa' allá Si no sabes bailar, siéntate Échate pa' allá, 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 si no sabes bailar, siéntate Alberto María Apetico Fuega Patito ¡Vamos! Déjate callar, si no sabe bailar, siéntate ¡Vamos! 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 ¡Llorera como hoy! Échate pa' allá, si no sabes bailar, siéntate Échate pa' allá, si no sabes bailar, siéntate Gracias por ver el video